Hay cosas en la vida que pasan solo una vez Te di mi corazón y tú lo dejas que caer Dime, dime, cómo se siente Ahora que yo estoy ausente Vienes a pedir que te deje entrar Porque lo que yo te di, nadie te lo da Dime, dime, cómo se siente Ser el que no es suficiente Ahora que miras y no puedes tocar Se atraña mi culo, está en Instagram Jugaste y te cambió la suerte Qué terrible verme y no tenerme Pensaste que por ti iba a morir Pero no, no, yo tengo dos corazones Tengo dos corazones Pensaste que sin ti iba a morir Pero no, no, yo tengo dos corazones Tengo dos corazones Ya tú me cansaste con tu bla, bla, bla Ya contigo yo no quiero na, na, na A todas quieres engañar con tu fama de galán La única que te soporta tu mamá Ya tú me cansaste con tu bla, bla, bla Ya contigo yo no quiero na, na, na A todas quieres engañar con tu fama de galán La única que te soporta tu mamá Ahora que miras y no puedes tocar Se atraña mi culo, está en Instagram Jugaste y te cambió la suerte Qué terrible verme y no tenerme Pensaste que por ti iba a morir Pero no, no, yo tengo dos corazones Tengo dos corazones Pensaste que sin ti iba a morir Pero no, no, yo tengo dos corazones Tengo dos corazones Ya tú me cansaste con tu bla, bla, bla Ya contigo yo no quiero na, na, na A todas quieres engañar con tu fama de galán La única que te soporta tu mamá La única que te soporta tu mamá Gracias.